Tenemos buenas noticias, bueno, creo que son buenas noticias. Este video igual lo tuve que sacar del tirón porque la información sale así, así que no hay edición. Si no te has enterado, tenemos nuevo director creativo para Epic Games y por supuesto for Team Tighty. Esto no significa que la decisión fue apresurada, pues según informes ya habría tomado el cargo desde junio de este año. Y estar en el cargo no es lo mismo que ejercer en el cargo, es lo que no te dirán jamás las cuentas copy-paste de Twitter porque literalmente agarran el copy-paste en inglés de otros filtradores y pum, lo ponen ahí con traducción de Google al español y todos pierden la cabeza. Entonces, de ese mes para acá, digamos que fueron los meses de transición. En estos meses el director actual le debe transferir responsabilidades e ideas creativas al nuevo director. Tengo un video en este canal hablando precisamente sobre eso, que Donald Mustaza abandona el puesto, etc. Entonces, en el tema del lore de Fortnite, seguramente Donald Mustaza le ha pasado todos esos datos de la historia que tiene en mente, pero que por falta de tiempo y separamiento del cargo no ha podido llevar. Así que ahora mismo, en este instante, Charlie Wen, el nuevo director creativo, ya tiene en mente muchísimas cosas para empezar a ejercer. Ya conoce el juego desde todas las aristas posibles, tiene información en bruto de la historia de Fortnite, tanto del pasado como el futuro, tanto de personajes como ubicaciones y contextos, y básicamente ha tenido que aprenderse casi todo. Este tipo tiene muy poca información pública de su vida privada disponible. Ni siquiera pude saber su nombre completo, solamente lo encontré como Charlie Wen. Al igual que Mustard, tiene su vida privada muy bien privada. Lo que tiene público es en cosas que ha trabajado y parece que lleva una buena trayectoria. Ha trabajado en una serie de proyectos de alto perfil dentro de Marvel Studios en el área creativa que abarca muchos temas, además de ser una pieza clave para la formación del estilo visual y el diseño de personajes de películas como Thor, Los Vengadores, Guardianes de la Galaxia, básicamente el universo cinematográfico de Marvel de la primera fase. Y muy importante, ha trabajado, por lo que leí, en los dos primeros juegos de Kratos, o sea, Good War. Se encargó de lo visual y además de la dirección del mundo y personajes del Go. O sea, que todo lo que tenía historia dentro de esos dos juegos, lo ha dirigido. Y God of War, sabemos que tiene una nota muy alta, además de ser un ícono de PlayStation. Según las habilidades que tiene, en las páginas que proporcionan esta información son desarrollo de marca, desarrollo de conceptos, dirección creativa, liderazgo, estrategia creativa, dirección de arte, arte, visión creativa y seguro hay muchos más. Así que tenemos un gran potencial, tenemos a un tipo sumamente creativo, como para haber tenido esos cargos y haber sido galardonado con esas habilidades. Recordemos que ahora, como ya es director, su trabajo será de tiempo completo, full time. Nada podrá distraerlo. Y vamos a ver qué tal lo hace. Les recuerdo que la temporada mega, la temporada salvaje, y puede que también esta temporada última costa, sean un tipo de apoyos, un tipo de puente para la transición. Quizá la historia de estas dos temporadas, incluso la medieval, estuvieron siendo trabajadas por los demás empleados de menor impacto, solamente para que la historia siguiera su curso, ya que también salió información por ahí de que la temporada Wilds y Mega, e incluso esta creo, iba a estar en el capítulo 3 de Fortnite. Así que digamos que estas temporadas todavía tienen su toque del Donald Mostaza, solamente que están siendo alteradas ligeramente, tanto como los empleados, y puede que también por el nuevo director creativo, pero eso no lo sabemos ni podemos confirmarlo porque son cosas internas, solamente podemos especular. Bueno, a pesar de esas dos temporadas, en esta, la actual, hemos tenido un repunte de historia, pero masivo, con la mano de Midas, la máquina del tiempo, el calendario imbuclado, el nuevo personaje que ha dado Thorn, etc. Parece que de aquí comienza la nueva era de lore de Fortnite. El evento final de esta temporada nos dirá muchas cosas, porque una imagen vale más que mil palabras, en este caso, un evento vale más que un millón de palabras. Pero regresando con Charlie, también se me olvidó mencionarles que trabajó en Riot Games y Sony por allá de 2001 a 2006. Estuve revisando el perfil de Twitter de este men y lo había dejado abandonado dos años. Hoy ha regresado para tuitear esto. Estoy emocionado de compartir que me embarqué en una nueva aventura como director creativo de Epic Games, profundamente agradecido con todos los que me han acompañado hasta ahora. El viaje que tenemos por delante promete ser verdaderamente épico. No sé, pero por lo poco que sabemos de su vida profesional, puedo asegurarles que no nos está vendiendo humo, no está haciendo hype en vano, realmente algo potente se viene. Tengamos muy presente que a mediados de este año, se publicó que diciembre sería un mes muy importante para los creadores de contenido de Fortnite. No sé a qué puedan referirse, pero estoy seguro que habrá muchísimo contenido en el juego como para que lo cobramos todos. O a lo mejor hay incentivos, no lo sé. Además que estamos a la vuelta de la esquina con un capítulo 5, pero antes de eso tenemos una colaboración con Lego, una colaboración masiva y supuestamente una temporada 5 capítulo 4, que durará más o menos un mes. Por lo tanto, esa temporada 5 puede que sea la transición definitiva. Entre otras cosas que están por llegar sería el cómic con Marvel de Orden Restaurado, que aún a día de hoy sigue siendo un rumor. Pero lo curioso es que hace unos meses, varias páginas de cómics habían reservado una página con ese nombre de Orden Restaurado o algo así. El caso es de que esas páginas de cómics tenían bien presente que existía un tal Orden Restaurado. Así que estamos a la espera de ello. Y otra sorpresa que tenemos, que se me olvidó mencionar en el video pasado, es que la esposa de Donald Mostaza tuiteó algo así, como una última cosa que entregaría Donald. No recuerdo lo que ponía el tuit, pero definitivamente era una última cosa. Su despedida triunfal o algo así. En cuanto Charlie, estuve revisando sus tuits y todo se resume en Marvel, arte y diseño de personajes. Por lo tanto sí que está muy metido en su rol, pero en específico los personajes parece ser lo suyo. Seguro le sorprenderá a Charlie saber que tenemos una variedad extensa de personajes dentro de Fortnite, con diseño y trasfondo único, que no se les ha dado el tratamiento adecuado, como Arruina, Relic o Lorenzo, por ejemplo, que son poquísimos ejemplos de los tantos que hay. Literalmente tenemos muchísimos personajes arcilla para moldear. Y digamos que le estamos entregando esa arcilla a un buen escultor. ¿Entiendes mi analogía? Charlie tiene algo en común con Donald, y es que ambos son muy nerds. En ese tema de los videojuegos y entretenimiento. Mustard, por su parte, trabajó en juegos muy underground. Incluso Fortnite se considera un juego así, pues cuando salió el battle, su trayectoria era únicamente salvar el mundo e inspiraciones un poco de Gears of War. Y a pesar de tener varias cosas únicas e interesantes, seguía siendo un juego que pasaba desapercibido. Y luego, ¡pum! Fortnite a la edad de hoy es Fortnite y sigue manteniendo esa popularidad gracias por los trabajos conjuntos de Epic, pero más que nada Donald Mostaza. Ambos directores creativos tienen un gusto y cercanía muy cercana con Marvel, en específico la parte cinematográfica. Por ejemplo, Donald es amigo de los hermanos Russo, y sabemos cómo es que en Fortnite las colaboraciones con Marvel están a tope. De hecho, creo que Marvel fue de los primeros en extenderle la mano a Fortnite con la colaboración de Thanos por allá del capítulo 1. Charlie mismo trabajó en puestos importantísimos para el arte en el MCU, así que ese gusto por Marvel los conecta, que de hecho es buena noticia, pues Marvel tiene infinidad de historias en las que seguro se habrán inspirado estos dos directores. ¿Esto significa que van a haber más colaboraciones de Marvel o temporadas de Marvel? No exactamente, pues Charlie sí trabajó para Marvel Studios, pero solamente fue un periodo, el cual ya mencioné, de la fase 1 del MCU. Y luego por ahí leí un chiste que decían que efectivamente estamos en buenas manos porque Charlie parece ser asiático, y bueno nada, un chiste que leí por ahí. Estuve leyendo las respuestas del tuit que puso y tiene buena aceptación, la mayoría le dan la bienvenida incluyendo varios empleados de Epic, y con justa razón. Este rol de director creativo será una cosa de no parar, porque en otros juegos, por ejemplo Good of War, tenía su periodo, de un año para otro se finalizó el juego número 1, después el 2, pero en este caso Fortnite en cuestión de trabajo es muchísimo más demandante que Good of War, pues cada 3 meses más o menos hay temporada nueva, y una temporada se podría considerar un juego entero a menor escala, pero partiendo que es Fortnite, por lo tanto es un puesto donde debes estar al 100 todos los días, revisando cada aspecto y planeando lo que vendrá en el futuro. Es básicamente exprimir tu cerebro con toda la creatividad que le queda, para que luego a la comunidad se le haga tan fácil decir que se quedan sin ideas y tal, mientras se rascan los huevos y miran TikTok sin parar. Ah, otra cosa que se me olvidaba decir es que con el capítulo 5 de Fortnite, tendremos el modo de juego de carreras y el modo mundo abierto. Un modo mundo abierto debe tener historia muchísima, sí o sí, por norma general. Así que efectivamente estamos ante, posiblemente, una época reluciente de Fortnite. Normalmente pediría que no tengan hype y que no se hagan expectativas altas, pero creo que ha llegado el momento de tener hype y hacernos expectativas grandes. Ahora, la gran pregunta que tengo es, ¿que si este director seguirá el mismo formato de historia que se llevaba? Posiblemente sí, pero a lo mejor está más expuesta y menos escondida. A día de hoy no he visto a nadie, pero no exagero, a nadie he visto que haya acertado en el nombre del formato de la historia de Fortnite. También eso influye un poco del por qué está vista de una manera no tan aceptada o gustada, porque sencillamente no conocen ni comprenden el formato. Estoy haciendo el video correspondiente del formato, así que pronto lo tendrán. Entonces imagínate que tienes un amigo entusiasta de cómics, series, películas y demás, y le entregas un universo completamente nuevo lleno de historias y personajes que jamás ha visto. Bueno, deja tu universo, omniverso en este caso. Imagínate cómo se pondría ese amigo, y las ideas que brotarían de él al ver tanto material aire regado, listo para ser construido y enderezado. Pues estoy seguro que Charlie ha tomado acceso a esas historias, ideas y personajes que Mustard le habrá compartido como responsabilidad al pasar el mando. Hay muchas cosas que debemos de investigar, pero pues como estamos viendo, el panorama está así, que casi cada día, cada dos días sale nueva información nueva, así que si sale algo nuevo y tengo que sacar el video así, pues lo sacaré así sin nada de edición. Y nada, en este video no quiero decir que esto está súper bien o súper mal, pero sí quiero poner sobre la mesa esa gran expectativa y esperanza en este sujeto que se ve que sabe lo que hace. Estaremos juzgando bien bien de aquí en un año más o menos, porque aún en Fortnite a día de hoy estamos viviendo como que lo remanente que dejó Donald Mustard, los últimos toques, los últimos conceptos que ahora mismo están trabajando algunos empleados, de forma transicional, por lo mientras te dejo el proyecto de Fort ASMR que tengo por ahí, y si no, pues te espero en el canal secundario y si no, en Twitch. No tienes escapatoria, adiós.